Insisto, enero es una buena época para visitar la ciudad, evidentemente hay días de lluvia, pero eso no impide comer bien. Como veis visitamos Joyce's Pizza, un clásico de la pizza slice, fundada en 1975 por Joe Fozzuoli, originario de Nápoles, esta mini pizzería tipo grab and go es un must si uno quiere un bocado de cultura neoyorquina. Está en tres ubicaciones, en el 150 East con la 14, en el 7 de Carmine Street y en la avenida Bedford de Brooklyn. Son locales pequeños con apenas espacio para sentarse y decorados con fotos de famosos que han pasado por allí. Se puede pedir una pizza entera pero lo normal es coger una porción. Me gustan las cartas breves y esta lo es margarita de mozzarella fresca y la clásica rectangular. Si vas en hora punta la cola es larga pero avanza rápido. Si vas entre horas lo más probable es que te sirvan pizza recalentada, con lo que pierde frescura. La porción es bastante grande, la masa relativamente fina, por lo que conserva dos texturas, una base crujiente y bien tostada y una parte superior más tierna. No es nada espectacular, eso sí, es una pizza de verdad con una buena relación calidad-precio. Puestos a visitar históricos, teníamos que acercarnos a Lombardy's, la primera pizzeria que abrió en Estados Unidos, Bucking 1905. Situado en una esquina de Nolita, el local es grande, un poco laberíntico y con un modelo algo artificial. Te recibe un camarero con un pinganillo y cuando este informa te viene a buscar otro que te acompaña a la mesa. La gran mayoría de clientes o eran o parecían turistas, lo que le quita algo de atractivo. Ofrecen una margarita clásica con tomate san marsano, mozzarella fresca y albahaca y una blanca con mozzarella fresca, ricota, orégano, pimienta negra y aceite de ajo. Una vez más una carta corta. La sirven en dos tamaños y nos decidimos por una margarita grande para compartir. La pizza llega con todos los honores, sobre un pedestal muy curioso. Es enorme y viene cortada en ocho porciones. La mozzarella es muy abundante, por lo que la masa queda algo blanda, aunque conserva el crujiente gracias al tostado de la base. Realmente es sabrosa. Su lema es Tasty Slice of History, es decir, prueba una porción de historia, y eso es a lo que hay que ir, y ya puestos disfrutar de una buena pizza. Con dos cervezas fueron 44 dólares más la propina. Desde el vagón de metro camino de Brooklyn se ve Peter Lager, un steakhouse que nos perdimos por no reservar con tiempo, así que habrá que volver. En todo caso, además del pertinente paseo por Bedford, la idea era visitar Best Pizza, de Frank Pinello, presentador del Pizza Show de Monchies. Lo suelo ver con atención, son los mejores dando coolness a su contenido. Lo malo es que, cuando uno lo experimenta, sin los tatuajes y el swagger, se siente algo ridículo. Una vez más, una carta corta, con versión vegetariana incluida. Un pequeño local con cuatro mesas, pensado para un bocador rápido o el popular Grab and Go. Fast food de calidad, pero fast food. Probamos tres porciones, clásica, blanca y pepperoni. Como estábamos entre horas, todas fueron recalentadas, y eso se nota. Tienen un horno de leña enorme y justo al lado uno eléctrico donde recalientan las porciones si es necesario. Sin duda, la mejor masa que probamos. Cuando identificas con claridad el sabor de la base, es que se están haciendo las cosas bien. El conjunto no es como para coger un metro desde Manhattan, pero es una excelente pizza. La mejor de las tres que probamos. Fueron 17 dólares por dos porciones y dos cervezas. Nos quedan unos cuantos episodios y el próximo lo dedicaremos al popular brunch.